Música Queremos hacer la invitación a la actividad Noche Cultural en donde vamos a presentar la obra El Clou Batiente de Enrico Méndez que es un clou muy reconocido aquí en Chancay que ha sabido representar al distrito y al país en eventos internacionales lo vamos a desarrollar este sábado 10 a las 7 de la noche en el local comunal de Villa Progreso que está por el Colegio Juan Velasco Alvarado más o menos ahí el cual es una temática muy interesante ya que buscamos de esta manera a través del arte ir entablando diálogo, conversaciones y por qué no concientetizar también a la población sobre la importancia de diversos temas que se viene combatiendo año tras año como la violencia hacia la mujer, violencia hacia los niños consumo de drogas, manejo de armas, muchas cosas entonces a través del arte buscamos nosotros desarrollar ciertas propuestas que muy al margen de ser interesantes sean muy productivas para las jurisdicciones ya que hablabas de Villa Progreso ¿cómo se encuentra actualmente la seguridad ciudadana en esta zona? ahorita haciendo el diagnóstico Villa Progreso pues en voz de los pobladores aún hay cierta desconfianza quizás por lo mismo de que hay ciertas limitaciones en materia de herramientas o en este caso distribución policial y cosas así pero como ven estamos coordinando también con la Policía Nacional estamos coordinando con Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Chancay estamos coordinando también con las juntas vecinales que son muy importantes y de esa manera ir activando y reactivando pues estos espacios de protección como diríamos para los barrios nuevamente nos das la invitación para este fin de semana actividad que se va a realizar en Villa Progreso claro que sí, recalcamos es el día sábado 10 a las 7 de la noche en el local comunal Villa Progreso estamos coordinando con la Policía Nacional con Demuna, con World Vision con el Centro de Emergencia de Mujer con APRO Chancay con la Junta Vecinal y con la Junta de Directivas de la zona como también con el Centro de Salud Comunitario y también estamos coordinando con la Municipalidad Estrital de Chancay a través de los espacios de Arte, Educación y Cultura estamos articulando con todos los espacios para poder sacar adelante cada una de las comunidades de cada uno de los barrios que componen el Distrito de Chancay de esa manera aspirar a un Chancay más seguro más ordenado pero también un Chancay con más Arte, Educación y Cultura y y